Allá vamos, hubo una perrita de botín, vamos allá No bajamos, estamos siempre en el totre, siempre Tengo gente, tengo gente por aquí Cógelo amigo, cógelo Voy a llevar el helicóptero aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí vamos, voy a estar leche Aparcado Joder, no soy capaz de subir Vale Abuela leche Que putada eso no, eso lo tiene que arreglar Hola Busca otra, busca otra A ver, donde hay una Aquí hay una Vamos a la de la otra Ahí está esa, vamos a esa Desmarca las otras ahora, para no liar Desmarca las otras ahora Ahí está Ya tiene, no No, no, todavía no Todavía no, Miguel, todavía no se ha asegurado Ahora Dato de reconocimiento obtenido Abre, abre 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 Ahora sí, ahora sí me ha salido la arma Tengo Pienso Meditation Tengo Abre Tengo En Mitarbeiter Tengo Tengo O no Tengo 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 que buena está abajo está abajo la has cogido mi bebé no la veo tío está aquí, está aquí, está aquí la puerta la has cogido la has cogido, la has cogido vámonos ¿Aparcado? ¿Buscamos otra o qué? Vamos a esta, a esta y luego esta que está ahí al lado y luego esta, ¿no? Ven montando, ya seguro está montando ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, delicáctelo! ¡Vámonos! ¡Ahí va, vamos! ¡Vamos, tengo una máquina! ¡Vamos, tengo una máquina! ¡Adiós, corriendo! ¡Vámonos! 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 ¡Espera mi, no hace falta ni que te baje! ¡No hace falta ni que te baje! ¡Asegurando! está aparcado se pueden montar se pueden montar se estaban disparando se estaban disparando esta en el bunker abajo por aquí la tengo la tengo coge la estoy mirando yo por aquí también voy 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 vamos 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Cabro! ¿Está aparcado? ¡Vámonos! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Vámonos! 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Uy! ¡Que me chupa! ¡Que me chupa con el arro! ¡Vámonos! ¡Aparcado! ¡Nada, nadie! ¡Nada, nadie! ¡Migue! 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 ¡Tienes una al lado! ¡Migue! ¡Tienes una al lado! ¡Migue! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡La que está al lado! ¡Tienes una ahí mismo! ¡Ahí mismo tienes una! ¡Echa, esa! ¡Echa! ¡Cógela! ¡Tiene una ahí dentro! ¡Espera! ¡Puebla, 되고! ¡coela, coela! ¡Cógela, coela, coela! ¡Coela, amigo, coela! ¡ elas bukan! ¡Ah, espera, espera! ¡Sí, espera! ¡Se está haciendo algo, se está haciendo! ¡Espera, espera, espera! no hay nadie, no hay nadie, espera que no se está asegurado todavía, espera un segundo vale, cógela, cógela, primero, venga, vamos, primera, primero, primero que buena, que buena aparcado busca otra, busca otra deja que se está ahí al lado, vale, vale, coga, para que le vamos a quitar a por esa, a por esa, sí voy por esa, eh está dentro, espera, espera está dentro, Migue, está dentro, está ya por la puerta principal, Migue, por la puerta principal Migue, por la puerta principal está abajo, está abajo, hay que entrar por ahí está aquí, está aquí, ¿no? está aquí mismo, está aquí mismo hija de perra ahora, buena, buena, hostia, eh, buena, buena, buena primero, eh busca otra busca otra, busca otra aquí la tengo, la tengo no, no, no está aquí está en la segunda planta, eh, la segunda planta de la segunda, nada más que vaya con la cadera atende, sube, sube sube, sube, corre no la veo, no la veo, dónde está ahí está, no la veo más que, está dando vueltas, no la veo muerto, muerto voy la perra aquí, voy la perra aquí, la perra, la perra la perra voy, 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 voy estaba cogiendo la perra del tío este que buena, que buena, que buena a por otra, a por otra vamos, 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 vamos a por ella, que ya se está acabando a por la bandera vamos a por la bandera, para la bandera, ¿no? oh, esta es la ciudad es la última, ¿eh? la tengo, la tengo, la tengo, sube, sube, sube la tengo, la tengo que va a ser la zona ahí está, ganamos corre, salta, diga, salta salta, salta segundo segundo nos lo han quitado en el último momento en el último segundo hostia puta me lo han quitado en el último segundo hostia hostia puta